Yo no sé qué va a pasar, tengo miedo de intentar Me preocupa que uno de sus besos, mis dudas vaya a curar No sé cómo interpretar, lo que dice el corazón Cada latido es un laberinto, sin salida y sin razón Entonces, corre, corre corazón, creo que nos van a atrapar Y nos van a enamorar Entonces, corre, corre corazón, creo que te quieren robar Y el amor te va a encontrar Así que sigue tu camino, corre que tú te puedes salvar Si yo me quedo prisionero, tú me vas a ayudar a escapar Yo no sé qué va a pasar, ya no puedo respirar Cuando me mira me paraliza, no me deja ni pensar No puedo disimular, que yo la quiero amar Pero el miedo a otro corazón roto, no me deja continuar Entonces, corre, corre corazón, creo que nos van a atrapar Corre más, corre más, nos van a enamorar Entonces, corre, corre corazón, corre, corre corazón Porque te quieren robar, el amor te va a encontrar Así que sigue tu camino, corre que tú te puedes salvar Si yo me quedo prisionero, tú me vas a ayudar a escapar No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar No, corre si te persiguen, te van a alcanzar No sé qué va a pasar No, ya te pisan los talones, te van a atrapar Tantos corazones, todos te quitaron las ganas de amar Porque todas las cicatrices te enseñaron Que al amor no hay que jugar No te atrevas a enamorarte Que el amor no vuelve a engañarte Entonces, corre, corre corazón Creo que nos van a atrapar Y nos van a enamorar Entonces, corre, corre corazón Porque te quieren robar El amor te va a encontrar Así que sigue tu camino, corre que tú te puedes salvar No puedes ser tan más propista de querer volverte a enamorar No sé qué va a pasar Tengo miedo de intentar Me preocupa que uno de sus besos Mis dudas vaya a curar